¡Hola! ¿Cómo están mis queridos alumnos? ¿Sabes por qué estoy tan feliz? Porque ya estamos en el módulo 6. Se dirán, señora Carrasco, ¿y qué pasó con el nivel, perdón, con el módulo 5? Pues les cuento a qué nos saltamos el módulo 5 y ahora vamos al módulo 6. Después les voy a explicar por qué no vamos a aprender el módulo 5. Lo van a aprender también pero cuando estemos en la escuela, ¿ok? Ahorita vamos a enfocarnos en el módulo 6, ¿ok? Módulo 6. Comenzamos con lección 1. Pues ¿saben qué? Les cuento, ya no estamos con sumas, estamos ahora en este módulo, comenzamos con restas, a restar. Otra cosita, yo sé que ustedes no tienen el libro en la casa, pero ya las maestras, ya trabajamos en eso y ustedes tendrán acceso a cada lección de forma online. Ustedes podrán tener esto en Canvas y en otras aplicaciones y recursos que están disponibles para ustedes, donde podrán ver el grupo de problemas, el boleto de salida, las prácticas de fluidez y todo lo que está dentro del libro, pero esta vez no tendrán el libro ahí en su mano, sino que estará en la computadora o en el iPad o donde ustedes quieran. ¿Ok? ¿Listos para comenzar con esta lección? Bueno, comenzamos entonces esta lección con grupo de problemas. Esta lección no tiene puesta en práctica, no hay, pero sí tienen prácticas de fluidez. Tienen práctica de fluidez A, B, C, D y E. Pero no se pongan así como, ay, tengo que hacer tantas prácticas de fluidez en un mismo día. No, no mis niños, tienen que hacer una práctica de fluidez por día. Uno el lunes pueden hacer, si termina la práctica de la A y lo hicieron bien, pues siguen otro día y hacen el B, otro día hacen el C y así. ¿Ok? Bueno, yo sé que ustedes son muy, muy buenos en prácticas de fluidez. Yo sé que les va a gustar mucho y van a hacerlo muy bien. Ok, comenzamos entonces con grupo de problemas. Tenemos aquí la página, aquí mi pantalla, como siempre. Esta es la página que ustedes van a encontrar allí en Canvas cuando les toque trabajar allí. ¿Ok? ¿Qué dice el grupo de problemas? Vamos a ver. Dice el primer problema, chicos. Dice, Peter tiene tres cabras, cabras. ¿Qué es una cabra? Pues aquí la ven. Esta es una cabra. Es un animal, cabra. ¿Ok? Peter tiene tres cabras en su granja. Julio, otro niño, Julio, tiene nueve, nueve cabras, cabras en su granja. ¿Cuántas cabras más ¿Cuántas cabras más tiene Julio que Peter? Bueno, desde ya sabemos y tienen que saber ustedes quién tiene más, ¿verdad? ¿Qué es mayor? Peter que tiene tres. Miren a Peter. Peter tiene tres cabras aquí y Julio tiene nueve cabras. Ahora, ¿quién tiene más cabras? ¿Peter o Julio? Ok. Ahora entonces, una vez que sabemos eso, ¿quién tiene más? Ahora el problema es saber cuántas más tiene Julio, que en este caso ya sabemos que Julio tiene más. Porque la pregunta ya nos está diciendo, ¿cuántas cabras más tiene Julio que Peter? Entonces, ese es nuestro problema, chicos. Y como saben, es una resta. Estamos restando. Es una resta. Entonces, miren bien, aquí tengo yo mi abaco. Si ustedes tienen un abaco en la casa, muy bien. O también si ustedes tienen piedritas o así cositas para que usted pueda contar, muy bien. Si no tienes nada de esto, lápices. Puedes usar cualquier cosa para contar y puedas tocar y manipular objetos. Ok. Yo tengo aquí mi abaco y también tengo aquí mi pizarra. Ok. Para que hagamos un diagrama de cintas y también utilicemos este abaco. Entonces dijimos, es una resta. Ok. Vamos a hacer entonces el diagrama de cintas. Vamos a hacer un diagrama de cintas aquí. Entonces decimos, vamos a poner aquí, ¿quién tiene más? Tiene Julio. Julio tiene más cabras, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá nueve, porque esas son las cabras que tiene Julio. Ahora, ¿cuántas cabras tiene Peter? ¿Cuántas cabras, cabras? ¿Cuántas cabras tiene Peter? Tiene tres. Muy bien. Entonces vamos a hacer esto, ¿ok? El número mayor aquí y el número menor aquí, porque esto, recuerdan ustedes cuando les enseñé que cuando hacemos un diagrama de cintas y tenemos aquí un todo y aquí una parte es una resta. ¿Recuerdan eso? Yo sé que sí lo recuerdan. Entonces vamos a hacer entonces una resta. Ok. Decimos entonces nueve menos tres. Vamos a hacerlo aquí entonces con el abaco. Ok. Decimos nueve. Aquí tengo nueve. Nueve, miren, cinco y cuatro. Cinco y cuatro, nueve. Ahora, ¿cuánto le quito? Tres. Uno, dos, tres. Le quité esas cabras. Ahora, ¿cuántas cabras más tiene Julio que Peter? ¿Cuánto es cinco y uno? Seis. Muy bien. Muy bien. Entonces nuestra respuesta es seis. Seis, ¿ok? Significa que, ¿cuál sería la respuesta entonces? Significa que Julio tiene seis. Exactamente, Julio. Aquí puedes ver la respuesta aquí en la pantalla, en la parte de abajo. Puedes ver la respuesta a esta pregunta de nuestro primer problema. Julio tiene seis cabras más que Peter. Julio tiene seis cabras más que Peter. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a nuestro siguiente problema. Voy a hacer el número dos para que tú hagas tu esposa. Ok. Ahora estamos listos para hacer nuestro problema número dos. Recuerda que está la hoja en la pantalla. Vamos al ejercicio número dos. ¿Ok? Donde dice Willy. ¿Ok? Vamos entonces a leer. ¿Qué dice este problema? Dice Willy recolectó diez manzanas en la huerta. Huerta es ese lugar, campo abierto donde hay árboles, donde crecen frutas, verduras. Eso es una huerta. ¿Ok? Bueno, entonces dice Willy recolectó dieciséis manzanas en la huerta. Emi, una niña, recolectó diez. Tres manzanas en la huerta. Ahora, la pregunta dice, ¿cuántas manzanas más recolectó Willy que Emi? Este problema es igual al número uno. ¿Recuerdas? Es diferente situación, diferentes niños, pero es la misma situación, es una resta. ¿Ok? Primero, ¿qué les enseñé? Tenemos que identificar cuál es el número mayor de los dos. Ahora, ustedes tienen que identificar. ¿Quién recogió más manzanas? Willy recolectó dieciséis. Y Emi recolectó diez. ¿Qué es mayor? Dieciséis o diez. ¿Qué es mayor? Muy bien. Yo sé que dijiste dieciséis. Dieciséis. ¿Ok? Entonces, ese dieciséis, miren acá mi diagrama de cintas. Ese dieciséis estará aquí arriba. ¿Ok? Estará. Recuerden que el número mayor va a ir acá arriba. Es mi todo. ¿Y por qué tengo diez aquí? Porque son las manzanas que recogió Emi. ¿Ok? Entonces vamos a restar. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra resta? ¿Cuál va a ser? Exactamente. Dieciséis menos diez. Dieciséis menos diez. ¡Miren qué fácil! Recuerden que diez es una decena. Dieciséis también tiene una decena y seis unidades. ¡Qué fácil! Miren, si ustedes quieren hacerlo con sus objetos manipulables o con su abaco, con sus dedos o con rayitas, está bien. Pero yo les voy a enseñar aquí un truquito. Un truco, ¿verdad? Como es la palabra de la semana. Un truco es, si usted dice acá, por ejemplo, miren, ah, esta es una decena. Le voy a quitar una decena a dieciséis. Le quito una decena a dieciséis. Significa que le voy a quitar una decena a dieciséis. ¿Cuánto me queda? Yo taché aquí el uno porque significa que es una decena. Le quité una decena a dieciséis. ¿Cuánto me quedó? Exacto. Me quedaron seis unidades acá. Entonces, eso es, miren, esa es mi respuesta. ¿Vieron? Entonces lo pueden hacer así de una forma fácil si tú ya tienes una decena para restar. ¿Ok? Entonces esta es nuestra respuesta. Entonces recuerda que aquí está abajo en la pantalla la respuesta a esa pregunta. La pregunta decía, ¿cuántas manzanas más recolectó Willy que Amy? Aquí está la respuesta. Willy recolectó seis manzanas más que Amy. Otra vez, lea la acá y escríbela en tu, en tu recurso o en tu hoja de papel. Willy recolectó seis manzanas más que Amy. ¿Ok? Bueno, te animo a que termines todos estos grupos de problemas. Son dos páginas, pero son problemas muy fáciles. Ahí tienes el espacio para que también dibujes y hagas los números o hagas también el diagrama de cintas que yo te enseñé. ¿Ok? Si ya hiciste ese grupo de problemas, te espero entonces a nuestra siguiente parte que es boleto de salida. ¡Hola niños! ¡Hola! Yo soy su maestro de matemáticas. Yo les voy a enseñar cómo hacer el boleto de salida. Y señor Carrasco, pues ella se fue. La escondí. Porque yo quiero ser el maestro de matemáticas. Pues miren niños, les voy entonces a leer cuál es el boleto de salida. Pero esta vez yo no me voy a ir. Porque ya sé que salida significa el último ejercicio de la lección. Ok. Dice el boleto de salida. Aquí está en la pantalla lo que dice el boleto de salida. Dice, Anton condujo alrededor de la pista doce veces durante la carrera. Rose, una niña, condujo alrededor de la pista cinco veces más vueltas que Anton. ¿Cuántas veces Rose condujo alrededor de la pista? Entonces niños, miren bien, ven. Aquí les tengo yo la pizarra de que yo les hice. Miren, yo les escribí aquí, miren. Aquí les escribí. ¡Ay, ay! ¿De qué perdón? Es que no puedo agarrar esto y me perdonarán. Pero aquí está, miren bien. Aquí está. Aquí está. Dice, entonces yo hice dos cuadros allí. Primero hice la suma, niños. Sumamos cuántas veces más corrió. Ya sabemos que Anton corrió doce veces, pero vamos a sumar doce más cinco. Porque Rose corrió cinco veces más que Anton. Entonces niños, ¿cuánto es doce más cinco? ¡Diezisiete! Muy bien. ¡Ay! ¿Qué hice? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué cayó? ¡Ay! ¡Ya voy! ¡Ya vengo! ¡Aquí está! ¡Ay! ¡Perdón, niños! ¡Perdón! ¡Se me cayó! ¡Es que estoy nervioso! ¡Porque es mi primera vez como maestro! ¡Perdón! Ok, entonces diecisiete veces. ¡Ya sabemos que Rose corrió diecisiete veces! Pero ahora yo también hice un cuadro de resta para que sepamos cuántas veces más corrió Rose que Anton. Entonces yo puse diecisiete menos doce para saber cuántas veces más corrió Rose. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿La respuesta, niños? ¿Cuántas diecisiete menos doce? ¡No vean! ¡No vean la pizarra! ¡No vean! ¡No vean! ¿Cuál es la respuesta? ¡Sí! ¡Esta respuesta que tienes allí es la respuesta! ¡Muy bien! Entonces ve aquí en la pantalla la respuesta a este problema. Rose corrió diecisiete veces. O Rose corrió cinco veces más que Anton. ¡Me cansé! ¡Adiós, chicos!